En preparando el gobierno mundial en esta séptima parte vamos a finalizar con estas tres conferencias seguidas que han habido dedicadas a esta chica, a Greta. Me gustaría que os fijaseis en estas dos imágenes que tenemos. Una es la de portada. Mirad la dulce Greta. Y lo digo así porque evidentemente aquí denota una cara normal. Pero fijaos en esta otra que es la que está a mi espalda a la cual además le han puesto toda una música y han aprovechado además ese aspecto tan duro de su discurso en el cual su rostro no tiene nada que ver con el primero que habéis visto. Vamos ya sin más a dar parte a esta última etapa sobre Greta. Todo lo que venga a partir de ahora lo iremos añadiendo en lo que corresponda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo dejamos precisamente en esta noticia y a esta noticia nos vamos a remitir para empezar el tema de hoy. Iglesia de Suecia sugiere que Greta Thunberg es la sucesora de Jesús. Activista ambiental ha estado protestando todos los viernes desde agosto del año pasado en la puerta del parlamento sueco. Pero ya habéis visto que además ha estado en muchos otros lugares. Mirad qué nos dice la noticia. La iglesia de Suecia con raíces luteranas ha declarado que la activista adolescente Greta Thunberg es la sucesora de Jesús debido a su defensa del medio ambiente. Ya veis, es de raíces luteranas esta iglesia. No es una pentecostal. Raíces luteranas. Pero vais a ver las distintas reacciones que esto ha causado. La declaración fue dada por Twitter desde la iglesia de Lindman, del condado de Descane, y generó mucha controversia entre los fieles que estaban avergonzados por la declaración y acusación a la denominación de practicar la blasfemia. De eso la acusaron, de practicar blasfemia a esa iglesia en concreto por decir esto. Por tanto, no a todos les ha sentado bien este título que le han puesto. Anunció. Jesús de Nazaret ahora ha nombrado a uno de sus sucesores, Greta Thunberg. Tuiteó la iglesia de Lindman para agregar más tarde que Thunberg, que ganó fama internacional por su hábito de faltar a clases todos los viernes para protestar contra el cambio climático en el mundo. El Parlamento sueco es un gran modelo para todos nosotros. Hubo reacciones encontradas de los seguidores de la iglesia en Twitter y muchos miembros no estuvieron de acuerdo con la opinión de que la niña ambientalista era realmente una sucesora de Jesús. Te estás burlando del cristianismo. Mañana me voy de la iglesia de Suecia. Dijo un miembro bastante molesto en los comentarios del tuit. El cristianismo dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando mezclas religión y política de esta manera, está claro que la iglesia de Suecia ya no es para el cristianismo. Dijo alguien más. Fijaos que algún miembro se da cuenta de que esto es mezclar religión y política. Interesante el concepto porque esto no se está vendiendo solo como política, se cree como medio ambiente solo. Pero ya hay personas que se dan cuenta que esto va más allá de cuestión medioambiental. No, ella no es totalmente. Es una niña sin educación y adoctrinada. Mal utilizada por sus padres. Realmente deberías entender mejor antes de poner más leña en este fuego. ¿Has perdido completamente tu juicio? Escribió otro usuario del microblogging. Muchos internautas creen que Thunberg es explotada cínicamente por los adultos. Comentarios que también se hicieron esta semana los internautas de todo el mundo después de que la adolescente habló en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Por tanto, ya veis, hay discrepancias. Ese título que le han querido poner, no todo el mundo está de acuerdo, incluso entre esos feligreses que puede generar que algunos abandonen esa iglesia. Pero, fijaos que esto es un paso ya bastante determinante para ir asociando conceptos religiosos en este aspecto. Hasta el punto que, evidentemente, más de uno estará de acuerdo en que está haciendo un papel preponderante como el que hizo Jesús en su tiempo. Un auténtico disparate, por supuesto. Pero a más de uno eso seguro que le gusta. Mirad ahora la vida de Greta Thunberg, la pequeña que dejó de comer cuando una maestra le explicó el cambio climático. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Resulta que una maestra le dice esto y la niña deja de comer y todo del gran disgusto. Y a partir de aquí nace en ella todo lo que ha venido después. Con todo lo que hemos visto hasta ahora. Por tanto, ¿esto es realmente así? Puede ser. Pero, desde luego, les ha ido a la perfección los síntomas o su problema mental que tiene, para que esto generara en ella lo que ahora pueden aprovechar tantos, especialmente el papado. Vamos a destacar algo de aquí, de esta noticia. Y es esto. Lo único que puede hacer la joven activista para evitar pensar por un momento en su preocupación por la grave crisis climática es visitar a Freyja, un caballo que comparte con otros niños en un establo a las afueras de Estocolmo. Allí, peinándolo y limpiando sus cascos, es uno de los pocos lugares en los que por un momento se olvida del trágico devenir de la humanidad. Por tanto, ya veis, ella está tan perturbada, solo hay una cosa que parece ser que la relaja. Y es estos momentos con este caballo. ¿Hasta qué punto es el agobio que ella siente por todo esto? O al menos es lo que nos están contando, ¿no? Vamos a ver a un vídeo. Un vídeo que nos dice ¿qué hay detrás del activismo de Greta Thunberg? Una vez más, personas que se plantean más cuestiones de lo que tantos medios aceptan ya de por sí. Si os habéis fijado en esas dudas que se generan alrededor de ella, ella misma responde que hay muchas cosas que es cuestión de conspiranoicos. Y es cierto, hay cosas que verdaderamente es de conspiranoicos porque se les va totalmente la cosa. Pero hay datos que, como mínimo, son para interrogarse. Y, desde luego, cuando hemos visto cómo ese nuevo orden mundial lo está moviendo todo y ese nuevo orden mundial es movido por quien es movido, el papado. Cuando hemos visto todo cómo va encajando tan tranquilamente, que no hace falta hacer nada para forzarlo, evidentemente, esto nos debería hacer algo más que pensar. Y es posicionarnos. Y deberemos posicionarnos tarde o temprano todos con todo lo que ayer os estaba diciendo en la conferencia anterior. Pero aún vamos a ver más cosas. Putin confiesa que no comparte el entusiasmo generalizado por el discurso de Greta Thunberg en la ONU. Cuando alguien usa a los niños y adolescentes para sus intereses, eso solo merece condena, manifestó el mandatario. Ya veis, al señor Putin no le gusta lo que dice Greta. Parece que Donald Trump tampoco. Los dos grandes dirigentes de este mundo, aparte del chino, y ya no hablo del papa, que es así, se manifiestan contrarios a sus declaraciones. Pero fijaos lo que llega a decir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que no comparte el entusiasmo generalizado con respecto al discurso de la activista sueca Greta Thunberg en la Asamblea General de la ONU, quien denunció la insuficiencia de las medidas actuales contra la contaminación ambiental, según citan medios locales. Que los jóvenes y adolescentes llamen la atención sobre los problemas de hoy, incluidos los problemas ecológicos, es algo correcto y está muy bien. Indudablemente hay que apoyarlos. Expresó el mandatario durante su intervención en el foro Semana Energética de Rusia y añadió, pero cuando alguien usa a los niños y adolescentes para sus intereses, eso solo merece condena. Putin afirmó que, pese a la admiración generalizada por la intervención de la ecoactivista sueca Greta Thunberg, a esta adolescente le falta un mejor entendimiento del mundo actual, donde muchos países en desarrollo todavía no se pueden permitir el lujo de usar energías renovables sin que disminuya su nivel de vida. Es que nadie ha explicado a Greta que el mundo moderno es complicado y multidimensional. Se desarrolla rápidamente y la gente en África y en muchos países asiáticos quiere vivir al mismo nivel de riqueza que Suecia, continúa el mandatario. ¿Y cómo pueden conseguirlo? ¿Utilizando la energía solar que hay en abundancia en África? ¿Le ha explicado a alguien los costes? Se preguntó el presidente al sostener, basándose en datos de expertos mundiales, que el petróleo preservará sus ventajas en los próximos 25 años. Fijaos en las declaraciones de Putin porque son realmente interesantes. Lo que dice es cierto, un cambio radical en un momento no se puede hacer porque esos países que no lo están pasando tan bien tienen ganas de llegar al mismo nivel, por ejemplo, que Suecia, de donde es esta chica. Pero añade algo al final que es tremendo. Una verdad que sabemos que es cumplimiento profético. Y no estoy diciendo que Putin es que sea un no sé qué elegido de Dios ni nada, por supuesto. No estoy diciendo nada de eso. Solo estoy diciendo la frase que está comentando él. El petróleo preservará sus ventajas en los próximos 25 años. Y en esos próximos 25 años a los cuales no vamos a llegar, el detonante de una guerra final tendrá que ver también con el petróleo. Tened esto presente. Esto ya lo comentaban los adventistas en sus inicios, refiriéndose a la profecía final cuando Cristo vuelva. Y él está certificando algo, quizás, hasta sin saberlo. Por tanto, evidentemente, el petróleo tiene una gran baza aún en este mundo y la tendrá hasta el final. No olvidéis eso. Sigue diciendo algo más la noticia. Problema energético. Putin no ha negado que las energías renovables irán consolidando sus posiciones en el mercado y ha señalado que es la meta que hay que tener. Pero ha subrayado que a día de hoy estas tecnologías son poco asequibles para los países en vías de desarrollo. El presidente de Rusia también ha sugerido a los medioambientalistas que les expliquen a los residentes de los países en vías de desarrollo y a sus hijos que tienen que vivir en pobreza unos 20 o 30 años más por usar energías limpias. Si queremos ser eficaces, tenemos que ser profesionales, ha concluido el mandatario. Bueno, frases contundentes. Y, desde luego, nos cuenta algo aquí que mucha gente ignora. Y es que, verdaderamente, ese cambio no puede producirse de un día para otro. Mira también esta otra noticia. Porque aquí ya vemos que hay gente que se pasa un poco ya o demasiado. En Estados Unidos suspenderá un profesor por un comentario amenazador en Facebook contra Greta Thunberg. «No tengo mi rifle de francotirador», escribió el profesor en los comentarios a una publicación que anunciaba la visita del activista climática a Iowa City. Desde luego, una cosa es no estar de acuerdo y delatar lo que hay por detrás. Y otra cosa es hacer ciertos comentarios que, desde luego, tampoco es que rebosen de cristianismo. Mira la noticia. El profesor estadounidense Matt Baich fue suspendido de su trabajo por haber dejado un polémico comentario en Facebook sobre la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, según confirmó la portavoz del distrito escolar de la comunidad de la ciudad de Waterloo, Iowa, Tara Thomas. Baich, que figura como maestro de ciencias en el sitio web de la escuela secundaria de Waterloo West, supuestamente respondió a una publicación que anunciaba la visita de Thunberg a Iowa City. «No tengo mi rifle de francotirador», escribió el profesor en los comentarios. Según señaló Thomas, la naturaleza del contenido compartido por Baich obligó a las autoridades escolares a ponerlo en licencia administrativa en espera de una investigación. Al personal y las familias de la escuela se envió un mensaje al respecto de la situación en las redes sociales que involucra a uno de nuestros empleados, informó The Courier. «Agradecemos su paciencia mientras analizamos los detalles y le agradecemos por respetar el proceso», rezaba el mensaje de la escuela. Mientras tanto, Thunberg llegó a Iowa City el viernes para participar en una protesta climática junto con otros 3.000 activistas que se reunieron en el centro de la ciudad. «Ya veis, es una forma de decir las cosas muy poco adecuadas. Y eso sí, todo venía porque esta chica iba a ese lugar a seguir con lo que está haciendo su activismo. Pero también hay que tener presente que ya veis que cuidado con lo que se llega a decir porque el control cada vez es más absoluto. Y ahora porque era como una amenaza. Pero imaginaos si dentro de poco ya tan claramente todo el mundo acepta estos planteamientos como correctos, ¿qué pasará si tú te opones a ello? Nos quieren silenciar. Greta Thunberg señala a personas poderosas como Donald Trump. Fijaos que ya es un encaramiento prácticamente. Esta activista sueca considera que a esos individuos no les gusta el impacto generado por las personas de su generación que luchan contra el cambio climático. La ambientalista sueca Greta Thunberg cree que las personas poderosas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacan y emplean varios métodos para mofarse y silenciar a jóvenes comprometidos como ella por su repercusión social, según comentó, allá junios el pasado 4 de octubre. Este adolescente declaró que algo debe haber cambiado en el debate si tantos jóvenes están diciendo lo que piensan y tantos jóvenes están siendo atacados. Tras participar en un meeting estudiantil celebrado en Iowa City, Estados Unidos, cuando aventuró que quizás pueden sentir que estamos teniendo un impacto y obviamente no quieren eso. Fijaos que dice tantos jóvenes están siendo atacados por apoyar los planteamientos de ella y los del Papa, diría yo. Bueno, yo me pregunto, ¿realmente tantos jóvenes están siendo atacados por esto? Yo creo que está sucediendo lo contrario, que más bien los que dicen que esto no es exactamente así son los que están siendo atacados y tildados, ya veis, de conspiranoicos. Por tanto, quizás la perspectiva es totalmente opuesta a como se plantea aquí. Dice además que pueden sentir que estamos teniendo un impacto y obviamente no quieren eso. Pues qué raro que no quieran eso porque la siguen invitando a todos los lugares donde estos poderosos están reunidos y siguen dejándola que hable y se exprese. Entonces, ¿cómo cuadra esto? ¿Os dais cuenta que es un planteamiento que no cuaja? No puede ser. Pero bien, una vez más, las frases de ella están siendo sumamente poderosas por los medios de comunicación. Y atención a esta noticia porque nos va a mostrar cómo se trabaja la mente de las personas para cambiar su opinión. No solo su opinión, sino el aspecto de su vida para enderezarlo hacia donde quieren que vaya. Un pensamiento moonshot para la emergencia climática. Fijaos bien, ¿eh? Para la emergencia climática. Y es algo que se va a efectuar en Madrid. Sí, aún no ha acontecido. Hoy es día 13 de octubre. Pues va a suceder los días 17 y 18. Vamos a leer la noticia. Sostenible Brands, Madrid 2019. Reunión internacional de referencia en materia de sostenibilidad que un año más impulsa a la consultora Quiero. Se celebrará los días 17 y 18 de octubre en Madrid con la emergencia climática como uno de sus ejes. El lema de esta quinta edición es Moonshots para la humanidad. Creando un cambio de mentalidad para afrontar el cambio. Durante estas dos jornadas, el centro de los debates será el pensamiento moonshot, basado en ideas radicales para generar cambios que permitan alcanzar desafíos impensables en un primer momento. Como, por ejemplo, lo fue la llegada del hombre a la luna con un impacto transformador en la sociedad. Por tanto, ya veis, creando un cambio de mentalidad para afrontar el cambio. A eso se dedican. Hacer algo que sea de tan impacto que genere que debe haber un cambio en la mentalidad. Mirad qué más nos va diciendo. Nos estamos quedando sin tiempo para acelerar los cambios económicos, sociales y medioambientales que necesitamos para garantizar el futuro de nuestro planeta y las empresas y las marcas juegan un papel muy relevante en esta carrera que ya ha comenzado su cuenta atrás. Por eso, queremos que esta edición sirva para extraer las ideas disruptivas o moonshots que nos permitan alcanzar esa meta. Explica Sandra Piña, socia de Quiero y directora de Sustainable Brands Madrid 2019. Ya veis, una vez más sale lo de nos estamos quedando sin tiempo. Una vez más, no sale que nos estamos quedando sin tiempo porque Cristo regresa y esto se acaba. Son dos aspectos que nada tienen que ver. Pero me gustaría que os fijarais en la fotografía. Ya veis las personas que participan. Hay uno que verdaderamente ya destaca por su colorido naranja que evidentemente esto ya nos denota cuestión orientalista y por dónde va toda esta cuestión. La conferencia inaugural prestará especial atención a la emergencia climática. Así, Andrew Medhurst, de Extinción Rebelión UK y Pinar Yoldas, artista interdisciplinar analizarán las consecuencias de la crisis medioambiental y el poco tiempo que tenemos para actuar. Ya veremos también quiénes son estos de Extinción Rebelión. De dónde surgieron, cómo se están moviendo por distintos puntos, los que están perteneciendo, etc. Porque ya veréis que es toda una organización que va paralela a todo lo que están haciendo Greta y el Papa. Jim Adams, exjefe de tecnología de la NASA, dará las claves sobre cómo impulsar 50 años después de la llegada del hombre a la Luna el moonshot para frenar la crisis climática. Y Mark Buckley, defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, aportará su visión de la necesidad de incorporar la Agenda 2030 en las estrategias de las empresas y de los gobiernos. Ya veis, por tanto, la Agenda 2030 vuelve a salir a la palestra. Se debe de incorporar sí o sí a las estrategias de empresa y de los gobiernos. Por tanto, a todo el mundo. ¿Cómo generar innovación disruptiva? Cualquier acción o proceso que rompe el status quo de las empresas para crecer de forma sostenible, aplicando el pensamiento moonshot y la colaboración, serán temas que tratarán los ponentes, quienes también expondrán sus propios casos. Además, habrá diferentes bloques temáticos como el poder del pensamiento moonshot, introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido y generar nuevos aprendizajes de transformación profesional y personal. ¿Qué os parece este primer punto, primer aspecto? Introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido. Brutal, ¿eh? Y generar nuevos aprendizajes de transformación profesional y personal. Por tanto, un cambio radical. Lo de antes barrido. No sirve de nada. Ni para el mundo ni en tu cabeza. Debes reprogramarte. Tremendo, ¿eh? Mentalidad moonshot. ¿Cómo pasar del proyecto a la mentalidad moonshot? Buscando inspiración para impulsarla y generar cambios culturales en todas las áreas de las empresas o de las personas para mejorar el propósito de vida. Ya ves, incluso generar esos cambios culturales e impulsarlos, ¿eh? Para que haya este cambio. Moonshots colaborativos. Diferentes empresas, ONG y organizaciones presentarán sus experiencias de cómo han conseguido multiplicar su impacto a través de la colaboración mediante transformaciones rupturistas e interdisciplinares en la sociedad. Por tanto, todos implicados. La reunión Sustainable Brands se celebrará en el edificio Centro Centro, espacio de producción artística y cultural ubicado en el Palacio de Sibeles de Madrid. Sustainable Brands nació en 2006 con el propósito de inspirar, involucrar y equipar a las marcas y a las empresas innovadoras para garantizar su rentabilidad y también un futuro mejor. Está formado por profesionales y compañías que están innovando sobre el rol de los negocios y las marcas en la sociedad. Una reflexión sobre el papel de las marcas en la definición de un futuro justo y sostenible. Fijaos que siempre vamos a lo mismo. Un futuro justo y sostenible, como la Agenda 2030. Quiero es una consultora que trabaja en la ecuación negocio, sostenibilidad y marca. Solo participa en proyectos que ponen en el centro a la persona, la sociedad y el entorno. Desde 2015 organiza Sustainable Brands en España. Las dos primeras ediciones se desarrollaron en Barcelona y la tercera y la cuarta en Madrid. Negocio, sostenibilidad y marca, pero dice que ponen en el centro a la persona, la sociedad y el entorno. Bueno, esto es lo que dice la encíclica Laudato Si. Lo mismo. Aplicado a empresas básicamente, sí. Pero es lo mismo. Se centra en lo mismo. Si no sabéis de qué va la encíclica Laudato Si, mirad los cinco temas que dedicamos exclusivamente a ella. Porque vais a ver que todo esto que estamos mostrando aquí ya estaba puesto allí. Pero además, con la guinda de la ley dominical, que es lo que terminará haciendo que todo esto sea lo mejor para el mundo. Teóricamente, claro. Otra noticia. Aparece un muñeco con el rostro de la activista Greta Zumberg colgando de un puente en Italia. Fijaos cómo hay gente que se está pasando de raya y mucho. El gesto provocó la reacción de varios políticos y la fiscalía italiana inició la investigación del caso. Ya veis, todo esto lo que está generando es que realmente llega un momento en que ya no puedas oponerte para nada. Porque cuando se llegan a estas medidas tan extremas, a estos acontecimientos que alguien hace, lo que se provoca es generar un corte para que nada de esto suceda. Con lo cual, cuidado, porque al final hasta la libertad de expresión puede peligrar. Pero evidentemente esto es algo que jamás debería hacerse. Mirad qué nos dice. Un muñeco que representa al activista climática Greta Zumberg ha aparecido este 7 de octubre colgando de un puente en Roma, informa la agencia ANSA. La foto del maniquí con dos trenzas, parecidas a las de la sueca de 16 años, fue difundida en las redes sociales. Cerca de la figura apareció también un cartel que reza, Greta, es tu Dios. Fijaos, el cartel de hecho no está diciendo ninguna tontería, porque para muchos ya lo hemos visto también para esa iglesia de Suecia. Y cada vez parece ser que va más por aquí. Fijaos la facilidad que tenemos los humanos de hacer ídolos de otros humanos. Y en este caso, por todo lo que ella representa. Que el cartel diga esta frase es para pensar lo que implica colgar a un muñeco que significa o simboliza a ella, eso ya es otra historia. La fiscalía italiana inició la investigación del caso. Según detalló la agencia ANSA, el grupo Glee Speckley, se atribuyó el hecho en una publicación en Facebook, donde dijo que el muñeco tenía el rostro del activista y prometió que realizarán otras acciones. Mientras tanto, el gesto provocó la condena de varios políticos del país europeo. De esta manera, el ministro del Medio Ambiente de Italia, Sergio Costa, declaró que el muñeco insulta a todos los activistas medioambientales. Cualquiera de nosotros, cada ciudadano involucrado en la lucha por el clima y el planeta, y no solamente debe sentirse afectado. Es un acto criminal que nos hará estar más unidos en el mismo frente, afirmó a través de su cuenta de Twitter. ¿Os dais cuenta? Es un acto criminal que nos hará estar más unidos en el mismo frente. Con lo cual, cada cosa que digas, aunque no llegues a esos extremos, ya les va a patinar totalmente, lo van a rechazar. Pero cuidado, porque cada vez más, ese grupo se va potenciando y lo otro queda como minoría, hasta que al final esa voz también tenga que esfumarse. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, expresó su apoyo a la joven y la solidaridad de su ciudad con la familia Thunberg. Por tanto, esto es lo que conlleva. Y cada vez una postura más separada de la otra. Los casos extremos provocan que al final las cosas que no son extremas también sean consideradas en esa vertiente. Las cosas no pasan tampoco porque sí. Y mirad ahora esto, el sínodo amazónico. Trataremos ampliamente de lo que está pasando durante estas tres semanas en que se está haciendo este sínodo en el Vaticano. Mostraremos muchos aspectos de lo que allí se está comentando, de lo que va a surgir también después de allí. Pero ahora nos vamos a centrar en cómo este sínodo amazónico también trata, en parte, sobre Greta. Los jóvenes protagonistas de la ecología integral. Esto es parte del debate de lo que habrá allí, entre otras cuestiones que ya veremos en su momento. En la tarde del lunes 7 de octubre, el trabajo del sínodo especial para la región panamazónica continuó en presencia del Papa con la Segunda Congregación General y con las elecciones de los miembros de la Comisión para la Elaboración del Documento Final y de la Comisión para la Información. Me salto esto para ir directamente a otro punto que es este. Greta Thunberg y el protagonismo de los jóvenes. Luego hubo espacio para las intervenciones de los padres sinodales sobre diversos puntos del Instrument Laboris. En continuidad con el sínodo sobre la juventud de 2018, hemos reflexionado sobre la importancia del protagonismo juvenil en la ecología integral con el ejemplo de la joven activista sueca Greta Thunberg y la iniciativa La Huelga por el Clima. Fijaos que están reflexionando sobre esta ecología integral, pero por el protagonismo juvenil y especialmente su portaestandarte, Greta. La opción por los jóvenes, la necesidad de dialogar con ellos sobre cuestiones de protección de la creación ha sido mencionada varias veces, junto con la necesidad de reforzar el compromiso social de los niños, capaz de estimular a la Iglesia a ser profética en este campo. Fijaos que ya se centran en los niños, van a por los niños, no solo los jóvenes, los niños también. ¿Por qué? Porque si a un niño ya lo van mentalizando desde pequeñito, así crecerá. Y por tanto, esa semilla es la que fructificará. Y por tanto, cualquier otro concepto que se le diga a la criatura, cuando va creciendo, difícilmente le va a entrar. Programación. El corazón joven, se dijo, quiere construir un mundo mejor, porque la generación de jóvenes representa una doctrina social en movimiento. Más que muchos otros, los jóvenes de hoy sienten la necesidad de establecer una nueva relación con la creación. Una relación que no sea depredadora, sino atenta al sufrimiento del planeta. Por eso, el tema del medio ambiente, que es también ecuménico e interreligioso, debe ser visto por la Iglesia como un desafío positivo. ¿Ecuménico e interreligioso? ¿Os parece poco? La ecología integral, lo que están analizando también en el sínodo de la Amazonia, tiene que ver con ecumenismo y diálogos interreligiosos. Por tanto, quiere decir que todo el mundo crea en lo que crea, debe ir en consonancia a estos planteamientos. No habrá excusa posible. Como una exhortación al diálogo con los jóvenes, ayudándoles en el discernimiento adecuado para que su compromiso con la protección de la creación no sea solo un eslogan verde y de moda, sino que se convierta realmente en una cuestión de vida o muerte, para el hombre y para el planeta. Os estáis dando cuenta que hablan de protección de la creación. Y es curioso, porque el Vaticano, cuando habla de creación, no habla de creación tal como aparece en Génesis, capítulo 1, que todo es dicho y hecho por Dios en una semana, bueno, en seis días, porque el séptimo descansa y así nos lo marca a nosotros, lo santifica para que guardemos el sábado, que es el séptimo día, no el domingo ni cualquier otro día, o ninguno, sino el sábado. Y ellos hablan de que la creación no fue así, sino que es a través de la evolución que se hace la creación por parte de Dios. Una cosa que también sorprende, ¿cómo puede haber evolución sin muerte? Y la muerte, dice el texto, que es por causa del pecado. ¿Habían pecado primero esos pequeños bichitos antes de que surgiera el mismo hombre? ¿Os dais cuenta que esto no cuadra? Por tanto, señores, cuidado, porque ahora entenderéis por qué el Vaticano es tan especialista en desvirtuar el mensaje original bíblico que aparece en Génesis. Y en Éxodo también. Señores, esto es más delicado de lo que parece a simple vista. Esto lo que nos está diciendo es que les están entrando un concepto de creación a todo el mundo, incluso en los que creen en la teoría de la evolución y no aceptan que Dios sea el creador. Pero que tarde o temprano, cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, todos van a comulgar con ese concepto. Crean ahora en lo que crean o digan no creer en nada. Todo va llegando y todo esto es para entrampar absolutamente a cada poblador de este mundo. Tened esto presente. Satanás no está haciendo todo esto para distraerse. Mirad también, habrá protección de las aguas subterráneas, de eso se va a tratar, los combustibles fósiles y la cuestión climática, de esto también trataremos, pero vamos a leer precisamente este apartado para que nos sirva un poco de introducción lo que va a ser ya el tema del sínodo de la Amazonia. La sala también ha examinado la cuestión del clima, cuyos cambios están distorsionando la creación. Se ha dicho que el clima es un bien mundial, un bien que debe protegerse y preservarse para las generaciones futuras. Se ha sugerido que deberíamos dejar de utilizar combustibles fósiles, especialmente en los países más industrializados, que son los principales contaminadores. En la sala también se reflexionó sobre la necesidad de superar aquellas formas de colonialismo que han caracterizado gran parte de la misión de los siglos pasados, a favor de la preservación de las identidades culturales de la Amazonia. Cada una de las culturas, de hecho, da su contribución a la catolicidad de la Iglesia, constituida por el respeto y la complementariedad. Visitando a San Juan Pablo II, los padres sinodales recordaron que Cristo anima el centro mismo de toda cultura, porque, después de todo, se subrayó que la Iglesia es un ecosistema complejo con una maravillosa biodiversidad espiritual, que se expresa en diversas comunidades, expresiones culturales, formas de vida consagrada y ministerios. San Pablo fue citado varias veces como el primer apóstol de la inculturación, en el que se convirtió en griego entre los griegos. ¿Os dais cuenta cómo todo va ligando? Se citan palabras de San Juan Pablo II, lo han hecho santo, ya lo sabéis. Los padres sinodales, etcétera, etcétera, hablan de Cristo como el centro de cualquier cultura. Lo que están haciendo es lo que veíamos antes, ecumenismo, interreligiosidad. Esto lo impregna todo. Y ya veis, ¿todo centrado en qué? El tema del medioambiente. ¿Os habéis fijado que se habla también aquí de las cuestiones de identidades culturales de la Amazonia? Están hablando de los indígenas. Y recordad Greta, con quien se encontró también, con indígenas. Lo mismo que el Papa. Qué paralelismos tan extraños, ¿no? Habla aquí de ritos indígenas, los viriprobati, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo veremos en su momento. Ahora nos vamos a centrar en esta otra noticia, sobre George Soros. Emerge como el principal financiador de los grupos de, ¿de qué? Global Climate Strike. ¿Qué significa? Pues huelga por el cambio, bueno, por el clima global. Por tanto, ya va apareciendo George Soros también en toda esta cuestión. Veréis que aquí quizás no se implica de lleno a Greta, pero tiene que ver con esos movimientos que están llevando a cabo todos estos movimientos, a su vez, a nivel mundial. Fijaos lo que nos dice. George Soros financió grupos ambientalistas radicales que se asociaron en el Global Climate Strike de esta semana por una suma de casi 25 millones de dólares, según un nuevo informe. Al menos 22 de los grupos activistas de izquierda listados como socios de la Global Climate Strike recibieron 24.850.592 en fondos del multimillonario liberal George Soros entre 2000 y 2017 a través de su Open Society Network, informó Joseph Pazquez el jueves para el Centro de Investigación de Medios. Aunque aparentemente se encendió por las protestas de Greta Thunberg, de 16 años, la Global Climate Strike ha tenido desde el principio las huellas indelebles de activistas ambientales radicales y bien financiados. Resulta que gran parte de los fondos provienen del disruptor profesional George Soros. Entre las organizaciones que reciben fondos de Soros encuentran el Fondo para los Derechos Humanos Globales, el Fondo Global Green Grants, 350.org, Amnistía Internacional, ABAZ, Color of Change y People's Action. Cada uno de estos grupos tiene agendas y objetos relacionados con el clima que abarcan desde la reducción de las emisiones globales de carbono a menos de 350 partes por millón y 100% de energía limpia, hasta la eliminación de nuevos proyectos de combustibles fósiles y un movimiento de derechos civiles ecológicos. Sobre George Soros hemos hablado ya varias veces, por tanto, ya no hace falta seguir incidiendo en él. Pero ya veis que hay un cierto tipo de personas que mueven muchísimo dinero que son los que están a su vez moviendo a estos tipos de grupos, que en este caso son los medioambientalistas. ¿Y para qué sirve todo ello? Pues ya lo veis, para pedir una serie de cosas que se deben llegar a instaurar, que es lo mismo, en definitiva, que está pidiendo el papado. De ahí, que ya habíamos hablado también de cómo George Soros y el papado también van de la mano. Otros donantes importantes han incluido Next Gen America, candidato presidencial demócrata Tom Steyer, así como el Sierra Club, que según los informes recibió millones del exalcalde Michael Bloomberg. El grupo 350.org, fundado por Bill McKeven en 2008, ha luchado contra el poder del carbón en la India y ha tratado de detener el oleoducto Keystone XL en los Estados Unidos. Mientras los niños marchaban, cantaban y twerking para la Global Climate Strike, un grupo de más de 500 científicos y profesionales hicieron un llamamiento a las Naciones Unidas para un debate abierto y, desde hace mucho tiempo, sobre el cambio climático. La ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Declararon los científicos y su declaración enviada al secretario general de la ONU. Los científicos deben abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones del calentamiento global, mientras que los políticos deben contar desapasionadamente los beneficios reales, así como los costos imaginarios de la adaptación al calentamiento global y los costos reales, así como los beneficios imaginarios de la mitigación, ellos dijeron. Fijaos que todo esto ya conllevó a una serie de diálogos planteándose todas estas cuestiones. Y, una vez más, ¿os habéis fijado que antes hablaba de que niños marchaban, cantaban, etcétera? ¿Por qué? Porque, una vez más, se trabaja con ellos. Es la forma de hacer cambiar la mentalidad de la siguiente generación, de un modo radical. Los firmantes también insistieron en que las políticas públicas deben respetar las realidades científicas y económicas y no solo reflejar la tendencia más moderna del día. No hay emergencia climática. Por lo tanto, no hay motivo de pánico y alarma, señalaron. Nos oponemos firmemente a la política neta de CO2 neta y no realista propuesta para 2050. Hay algunos que, ya veis, se manifiestan totalmente contrarios. No hay emergencia climática. Científicos que también dicen esto. Pero cada vez son más acallados. No, no, es que todo lo que vemos ya se ve que ya está habiendo un cambio. Claro que lo está viendo. Otra cosa es que te digan el por qué está viéndolo. Pero hay otros datos que tampoco terminan de corroborar lo que otros están teniendo con tanto peso, haciendo incidencia en ellos. Y termina diciendo esto. Si surgen mejores enfoques, y ciertamente lo harán, tenemos tiempo suficiente para reflexionar y adaptarnos. El objeto de la política internacional debe ser proporcionar energía confiable y asequible en todo momento y en todo el mundo, dijeron. Por tanto, ya veis, observaciones a tener en cuenta, pero que cada vez parece ser que menos se van a tener en cuenta. Y atención ahora, porque ahora viene la parte movida de estas conferencias dedicadas a Greta. Está ahí movida literalmente. Ahora lo vais a ver. Fijaos en este titular. Fat Boy Slim reproduce un remix con el discurso de Greta Thunberg en una fiesta electrónica. Sí, sí, en una fiesta electrónica, tipo discotequera total. El artista utilizó una grabación que mezcla uno de sus temas con las encendidas palabras del adolescente sueca. Mirad qué nos dice. El fenómeno de la joven activista sueca Greta Thunberg ha trascendido, sin lugar a dudas, los límites de la agenda política y medioambiental. Sus encendidas palabras no solo se han convertido en memes, sino que incluso se prestaron a variadas interpretaciones artísticas. Primero fue una versión metalera que enseguida recibió millones de reproducciones en línea. Ahora, el popular disc jockey británico Norman Cook, más conocido por su nombre artístico, Fat Boy Slim, reprodujo durante un reciente concierto un remix musical que mezcla una canción suya con el discurso de Thunberg en la cumbre sobre la acción climática 2019 en Nueva York. Uno de los asistentes al evento de música electrónica que se celebró el pasado sábado en la ciudad británica de Getschhead, filmó el momento y la grabación no tardó en hacerse viral en la red. El remix, publicado originalmente por el usuario de Twitter, David Scott, y compartido luego por el propio Fat Boy Slim a través de Facebook, combina la canción Right Here, Right Now del intérprete, cuya letra coincide con una de las frases del discurso de Thunberg. Y, una vez más, nos damos cuenta que ahora esto también vende a nivel musical. Hemos visto que dice algo de una cuestión de una canción tipo heavy, heavy metal, que tenía que ver con las palabras de Greta. Lo vamos a ver también después. Ahora nos centramos en esta, que es un poco distinta, en plan música electrónica, y vaya festorra. Miradlo bien. Bueno, no sé si aún estáis bailando o no, pero ya lo veis. El efecto chumba-chumba, cada vez más subido, con el discurso de ella en la ONU, pero al final con una frase machacona, aquí y ahora, cada vez más fuerte. Y todo esto va quedando en las mentes de los que allí se lo están pasando bien, teóricamente. Bueno, pues es una forma de que ese mensaje también llegue aún a más jóvenes. Y, evidentemente, el autor de la canción esto lo ha asociado allí por algo. Esto vende. Pero es que ese mensaje, evidentemente, lo que hace aún es, a través de la música, promocionar más lo de Greta con todo lo que ello implica. Bueno, yo diría lo del papado con todo lo que ello implica. Y ahora tenéis la otra movidita. Greta Thunberg y su discurso en versión heavy es, si cabe, más alarmante. La joven sueca se ha convertido en una líder de opinión y, como tal, con ello llegan los memes. Ya sabéis, la gente va haciendo de las suyas también en los medios de comunicación social. Sabéis, lo primero, podías decir, ¡guau, mueve el cuerpo! Sí, pues la segunda, preparaos, porque desde luego, cuando lo oigáis, en fin, no sé si vais a tener algunos valor para soportarlo. Otros igual se lo pasa muy bien. Mira qué nos dice. Greta Thunberg se ha convertido en el referente de las protestas que millones de jóvenes en todo el mundo están protagonizando para que los gobiernos tomen medidas reales contra el cambio climático. Esta adolescente sueca de 16 años comenzó a hacer huelga de ir a clase hace unos meses por eso mismo, algo que inspiró a otros muchos y que dio el pistoletazo de salida al movimiento Fridays for Future. Esta semana, con motivo de la cumbre de la ONU sobre cambio climático y la huelga mundial convocada para el día 27, Thunberg acudió a Nueva York, donde lanzó un contundente mensaje a los dirigentes. Su mensaje, marcado por un retumbante, ¿cómo os atrevéis?, ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, Thunberg también ha sido objeto de críticas por parte de los que la acusaban de estar dirigida o de sobreactuar. Desde luego, esa frase ha marcado mucho. ¿Cómo os atrevéis?, con esa cara que ya vimos en la conferencia anterior. A tal punto que, bueno, alguien le ha puesto musiquilla a la cuestión. A esas personas, y especialmente a las que nieguen el cambio climático, quizá les convenza más esta versión. Combinando su discurso más reciente con cierta distorsión vocal y unos efectos de death metal sueco, el resultado es este. Fijaos, ¿eh? Lo que dice aquí es interesante. Incluso para esas personas que en un principio nieguen el cambio climático o no les termine de hacer gracia la cuestión, ¿eh? Pues tranquilos que a través de este sistema te va a entrar hasta la médula. ¿La médula? Bueno, en fin. O más allá. El youtuber John Mollusk se encargó de crear esta obra maestra y, honestamente, Greta debería considerar incorporar más metal pesado o más metal pesado en sus discursos. Esto parece ser el primer intento de Mollusk de convertir discursos sinceros en gruñidos metálicos, pero esperamos que vengan más en el futuro. Solo os diré que ella, después de oírlo, dice que le gustó. Sí, sí. La verdad es que cuando lo oigáis, ya sabéis cómo funcionan las voces de este heavy metal tan duro que da la sensación que son voces satánicas, guturales. Si tenéis valor, oídlo. Tremendo, ¿verdad? Sí, solo falta que a la niña allí le empiece a dar vueltas la cabeza. La verdad es que lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo, como os decía, hasta el punto en que ella misma dice que le gustó la versión que han hecho de sus palabras. En fin, hasta este tipo de música tan poco celestial, de la parte buena, sino de la caída sí, llega también el mensaje a la gente. Una vez más, por cualquier medio, se está llevando el mensaje de todo esto a que todas las mentes lo vayan aceptando sí o sí. Ya hemos visto cómo todo se está moviendo. Ya veis también esta pancarta. ¿Qué nos dice? Trabajos de activismo, actúa. Pancartas se están haciendo y se están vendiendo. El activismo funciona. Ah, el activismo funciona. El activismo funciona, entonces actúa. Pues esta pancarta la podéis comprar incluso, ya lo veis. Se está lanzando cada vez más, sea a través de cualquier sistema, que toda esta cuestión llegue a todo el mundo. Una vez más, cuán atentos debemos estar para que realmente no caigamos en las artimañas de Satanás. Si no hubiésemos visto que todo esto en verdad está conectado no solo a la ONU con su Agenda 2030, sino al papado con su encíclica Laudato Si, y que nos va a llevar a la ley dominical en su momento preciso, no entenderíamos nada. Por eso os digo que la gente, si os va tratando de estos temas, pero no os llega a decir a dónde conduce esto, ¿de qué os sirve todo esto? Ya va siendo hora que nos planteemos las cosas como son. Cristo va a volver pronto, en 2031. Las señales se están cumpliendo y la agenda satánica se está preparando de lleno para dar su golpe. Su golpe en todo el mundo, pero especialmente para ir contra el pueblo de Dios que sea fiel en guardar el sábado. Los tiempos difíciles se vienen de lleno. Y por un lado o por el otro, todo aquel que no converja con esta línea de pensamientos va a ser tildado de terrorista, de ir contra el bien común. ¿Nos vamos preparando? Pues preparaos también para la próxima entrega, si Dios quiere, de preparando el gobierno mundial. Una vez más, todo lo que está aconteciendo, qué tiene que ver con ello, lo iremos mostrando. Aparte de las noticias de actualidad en relación con la profecía. Todo, todo nos tiene que servir para darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo y que realmente ya podemos prepararnos, porque el Señor vuelve. Maranata 2031. Maranata 2131. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.